Hola muchachos que tal como estan aqui estoy una vez mas con ustedes para traerles la segunda parte de avengers mas conocida como endgame este video contiene alto contenido de spoiler no es problema mio si tu te quedas dicho esto empecemos ahora si viene lo chido la pelicula inicia con clint barton y su familia en un campo clint enseña a su hija a usar el arco y la fecha y puff se voltea y ve que su familia desaparecio se hicieron polvo si mi amigo Thanos fue responsable de tal atrocidad en otro lado del universo vemos a Tony Stark y Nebula jugando Tony sabia que en la nave ya no quedaba mucho oxigeno y que ya iba a morir si mi hermano vemos a un Tony hecho un desastre este desgraciado nos hizo pensar que se habia muerto pero nooo hasta que llega la capitana Marvel y los rescata llevandolos a la mansion vengadores los vengadores que estan en la mansion reciben a Tony con mucha tristeza y cariño se reune Thor, Bruce Banner, el Cap, Natasha, Rocker, Tony, Nebula y la capitana Marvel y busca donde se encuentra el cabeza de huevo menton de escroto para asi ir y derrotarlo entonces Nebula dice que Thanos se encuentra en el jardin, viajan al jardin y nos muestra a Thanos juntando ciertas especies para que prepare su caldito pero no lo dejaron ni comer al hombre y lo atacan cortándole el brazo donde poseía el guantelete Thor le pregunta por las gemas ya que el guantelete no tenia ni una sola gema con lo que Thanos responde que usé las gemas para destruir las gemas espera que? usó las gemas para destruir las gemas? what? what the fuck? Thor le corta la cabeza a Thanos, todos sorprendidos le dicen a Thor porque lo hizo y el responde apuntea la cabeza joder que gran historia tio me emocionaba y todo macho que final epico eh, es buenisimo, es buenisimo si mi amigo eso es toda la pelicula no te olvides de suscribirte y compartir, chao ok no los vengadores hablan por videollamada, vemos a una Natasha triste y decepcionada porque no pudieron hacer nada contra Thanos en otro lado de la tierra nos muestra una rata, si a un chefcito que gracias a el Atman logra salir del reino cuantico se reúne con el Cap y Natasha y les comenta que pueden volver al pasado para recuperar las gemas y asi usarlas para que todos vuelvan van a ver a Tony y este desgraciado ya tenía una hija, le comenta la idea de viajar al tiempo y Tony le responde pero que imbécil y que no podia ya que queria estar con su familia, entonces nuestros héroes van a ver a Bruce Banner si mi amigo, nos aparece un Hulk fusionado con Banner, donde quedo mi querido Hulk, el impotente, el implacable, al que le gusta destruir bueno, le comenta la idea a Banner y el responde, puta que loco, pero eso no es mi rama con lo que Natasha le dice juntate a Banner y a Hulk haciéndolo un solo individuo, y no mames pues, no vas a poder hacer una maquina del tiempo pero dime tu, que no se podría resistir ante esa belleza, ese monumento, esa carne, bueno no se tu, pero yo no me resistiría nos dirigimos a la mansión vengadores y vemos como Hulk comienza a hacer los viajes en el tiempo con Atman Atman se hace viejo, bebe, joven y regresa a la normalidad, siendo un fracaso total el capitán se retira y sale a pensar afuera de la mansión y ve a Toretto conduciendo ah no, era Tony Stark, Tony le dice que se hizo un bebé, Tony hace las pases con el Cap y dijo que ayudaría Tony le da su escudito al capitán América y le dice que lo guarde porque no les trajo nada a los demás los héroes comienzan con la construcción de la máquina del tiempo y comienzan a arronirse todo el equipo la viola negra va a Japón a traer a Ojo de Alcón diciéndolo que podemos traer a todos de vuelta con lo que Barton responde que no le diera falsas esperanzas y Natasha le dice que no lo es y que confía en ella por otro lado de la tierra, Rocket y Hulk van a Norega a traer a Thor donde ahora es un pinche gordo que para tomando cerveza y jugando a Fortnite con sus amigos, le dice que podemos traer a todos ya que se presentó otra oportunidad todos ya estaban en la mansión Vengadores y la máquina del tiempo terminada cuando comentan que cada héroe tiene un suministro limitado para un solo viaje de ida y vuelta todos los héroes viajan a distintas épocas, el Cap, Stark, Hulk y Atman van a la batalla de Nueva York para obtener la gema del espacio, mente y tiempo, la maestra de las artes místicas le da la gema del tiempo a Hulk Stark y Atman pierden la gema del espacio, el Cap obtiene la gema de la mente y se encuentra con su yo del pasado el Cap del pasado le busca la pelea porque piensa que es Loki el Cap del presente logra ganar donde se encuentra con sus compañeros Oye, oye despacio cerebrito Stark con Atman le dice que perdieron la gema del espacio el Cap y Stark viajan más al pasado del año 1970 a traer el tercer actor y robar un poco de jugo cuántico para que puedan volver Stark se encuentra con su padre y tienen un momento de padre e hijo logran regresar con la gema del espacio en otra línea temporal Thor viaja con Roker a Asgard Thor se encuentra con su madre y Roker roba la gema de la realidad Thor recoge su martillo y alegre dice aún soy digno, este gordito me da risa por otro lado, Nebula y máquina de guerra van para Morag para obtener la gema del poder, noqueando al imbécil de Will del pasado para hacerlo Ojo de Halcón y la viuda negra van a dormir por la gema del alma donde se les presenta cráneo rojo diciéndoles que para obtener la gema deben sacrificar a alguien amado donde ambos sorprendidos hablan y comienzan una pelea muy triste ya que querían sacrificarse, era algo inimaginable Natasha está a punto de lanzarse y Barton le dispara con una flecha y la detiene entonces él salta y Natasha también agarrándolo y lanzando una soga y estar colgado entonces Natasha suelta la mano de Barton sacrificándose así Barton obtiene la gema del alma Nebula es secuestrada por Thanos y siendo golpeada por su yo del pasado la Nebula del pasado toma el papel de su yo del presente en la misión todos los héroes regresan a su línea temporal creando su propio guantelete del infinito con las gemas recogidas a través del tiempo Hall las usa para atraer a todos los caídos por Thanos a la vida con un chasquido Nebula del pasado usa la máquina del tiempo para atraer a Thanos y a todos sus secuaces atacando a la mansión Vengadores Thor, Star y el Cap pelean con Thanos nuestros héroes hacían todo lo posible Thanos casi mata a Thor con su propia hacha y si mi hermano, alguien logró levantar el Mjolnir alguien digno, atacando a Thanos si mi amigo, esa persona era Ricardo Milos el Supremo ok no, era el Capitán América la atacaba con rayos y todo el desgraciado Thanos furioso le responde con todas sus fuerzas rompiéndole el escudo al Capitán vemos a un Thanos casi vencedor otra vez pero no sucederá así aparecen todos nuestros héroes y su ejército comenzando una pelea campal todos contra todos dándose a madrazos la bruja escarlata le hace frente diciéndole tú es turista es lo único que amaba Thanos, como todo rompehorto que es le dice yo no te conozco el macho comienza una pelea brutal entre ellos dos Thanos estaba perdiendo y le dice que bombardea en el lugar comenzó el bombardeo eliminando a muchos de ambos bandos pero de un momento a otro el bombardeo se dirige hacia arriba todos se preguntan que qué pasaba y pum aparece la Capitana Marvel destruyendo la nave de Thanos Thanos sorprendido comienza a pelear con los héroes para obtener el guantelete Star le pregunta al Dr. Strings si esta es la parte que vio donde ellos ganaban Strings le responde que si le dice ya no sucederá Tony le dice bueno si tiene razón Thanos logra obtener el guantelete y se lo pone los héroes hacen lo posible para que no pueda usar las gemas la Capitana Marvel le hace frente casi le gana amigos pero Thanos no se dejó y usó la gema del poder así mandándola a volar Tony preocupado y hecho pedazos mira al Dr. Strings con lo que le responde solo uno Iron Man se lanza y enfrenta una vez más a Thanos Iron Man le agarra el guantelete al mentón de escroto y Thanos lo manda a volar Iron Man mira a Thanos y Thanos le dice yo soy inevitable haciendo un chasquido de dedos Thanos sorprendido porque ve que no sucedió nada y mira a Iron Man y se da cuenta que las poseía entonces Tony Stark le dice y yo soy Iron Man y se sacrifica haciendo polvo a su ejército de Thanos y a Thanos desapareciéndolo del universo los héroes ven a Tony morir Spider Man se acerca tristemente a Tony y le dice señor Stark ganamos vencimos no se vaya señor Stark por favor y si mi amigo Iron Man muere y como no se hace un funeral a Tony Stark en su casa que está por el lago todos los héroes le dan la despedida a este gran héroe inimaginable Iron Man por otro lado Thor proclama reina de Asgard a la Valkyria y se va con los guardianes de la galaxia teniendo un inconveniente con Will sobre el liderazgo el Capitán América viaja a las líneas temporales para devolver las gemas a su lugar Hulk cuenta el tiempo para que el Capitán regrese pero no se llega a aparecer por otro lado vemos en el lago a un anciano los héroes se acercan y se dan cuenta que es el Capitán América anciano y él le dice que se quedó para que pueda vivir la vida que Tony Stark tanto le decía que tuviera Falcon le dice que si le podía contar de la mujer con el que ha vivido con lo que el Capitán le responde que no así mismo el Capitán le entrega el escudo a Falcon nombrándolo como nuevo líder Falcon feliz y todo orgulloso recibe el regalo de la persona que tanto admira y es el Capitán América la película termina con el Capitán y Peggy bailando lentamente en el pasado joder que gran historia tío me emocionaba y todo macho que final épico eh es buenísimo bueno chicos espero les haya gustado mucho el video y hayas disfrutado la película tanto como yo ahora solo nos queda esperar lo que Marvel nos traerá más adelante gracias 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 por ver el video.